Hola a todos, soy Loiro y en este vídeo os voy a enseñar cómo realizar un timelapse, un vídeo en el cual se van haciendo fotos cada X tiempo con nuestro Nexus 5 sin necesidad de ninguna aplicación externa. Y bien, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que tener la versión de Android 4.4.2. Esto lo vamos a ver como siempre en ajustes e información del sistema, ya que vemos la versión de Android, como veis es la correcta, es la que nos va a permitir realizar esto. Y bien, ¿cómo hacerlo? Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que ir a la aplicación de la cámara, que nos viene de forma automática, como veis funciona, simplemente lo veis en negro porque está colocado hacia abajo. Debemos ir a vídeo y aquí a ajustes y aquí vamos a seleccionar el intervalo de tiempo, que sería la traducción timelapse, lo tenemos en no, vamos a poner en sí, obviamente, y aquí vamos a poder seleccionar cada cuánto queremos que se haga la foto, ¿de acuerdo? Podemos poner los segundos que queramos, podemos poner que sean minutos o horas, quizá queremos que haga una foto cada 24 horas, pero claro, entonces tendríamos que tener el móvil siempre colocado en una posición, pero bien, para hacer los vídeos lo más normal es pues cada un segundo, cada medio segundo, un segundo y medio, dos, etc. Con esta aplicación podemos conseguir estos vídeos que, bueno, la mayoría de vosotros ya sabréis lo que son y si no, sencillamente buscando en YouTube timelapse veréis lo que es. Si puedo realizaré algún vídeo de este tipo pronto y bueno, ya lo veréis en el canal, si puedo os pongo un link directamente aquí, para que sepáis exactamente qué es lo que es. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, como os digo, es muy cortito, pero simplemente es para enseñaros esto, porque a mí personalmente me costó encontrarlo, por el tema de qué intervalo de tiempo no caí en que era la traducción de timelapse. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, dadle a like, favoritos y no os olvidéis de suscribiros. ¡Nos vemos! ¡Adiós!